...porque tenemos una nueva entrevista en nuestro ciclo con los precandidatos en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Ernesto Tali, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Muy contento. ¿Después de anoche? No fue, no fue. Peñarol, Peñarol estuvo con Kipi. Nos complicamos solito en la clasificación, pero... ¿Dónde lo haces? ¿Llegamos? ¿Vos decís que llegamos? Pero tenemos que... Nosotros, ya sabés, si no sufrimos un poquito... A lo peñarol, demasiado bien, ¿no? Demasiado bien. Sí, no, eso ya está. Nosotros tenemos que trabajar con la calculadora hasta el último momento. A lo peñarol. Hay que ganarle a Flamengo acá. ¿Has ido al estadio? Claro. Fuimos el sábado y nos encontramos con el doctor Zaguinetti en el campeón del siglo. Así que este... ¿Y cómo lo vivís? ¿Como un hincha? ¿Hay que mantener una postura de precandidato? A ver, no. Digo, yo hace ocho meses que ingresé a la política y me preguntan, ¿y cómo te sentís? Y la verdad que me siento la misma persona que era haciendo política. Así que, obviamente, que uno respeta los códigos de este nuevo rol que le toca cumplir, que es un rol de una altísima responsabilidad. Al fin y al cabo, uno le está pidiendo a la gente el honor de representarnos, nada más y nada menos que para gobernar el país. ¿Y cómo van esos ocho meses de hacer política, no? Porque una cosa es lo que uno se imagina o lo que uno puede pensar y después, otra es estar en la cancha, además. Uno era en el escenario inicial, otro fue después, además con la llegada de la precandidatura del expresidente Zaguinetti. Pero más allá de lo político vos, como persona, ¿cómo vas? Es una actividad lindísima, si se la encara como la estamos encarando desde Ciudadanos, como una vocación de servicio a la comunidad. Este es nuestro lugar en el mundo, esta es nuestra casa. Aquí nacimos, crecimos, construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. Yo me quiero quedar acá, quiero que mis hijos vivan acá, quiero que los hijos de ustedes vivan acá. Lamentablemente se nos están yendo muchísimos, muchísimos jóvenes que no sienten que pueden acá construir un proyecto de vida. Así que tenemos una responsabilidad de cuidarla. Y eso es en lo que estamos. Hemos armado un grupo humano formidable que quiere ponerle el hombro para revertir este deterioro que estamos teniendo en la vida en comunidad y para tratar de, como digo, darle a nuestros jóvenes la posibilidad de que sueñen con un futuro afincados en el país. Entonces uno termina encarnando las ilusiones y las aspiraciones y las angustias de mucha gente. Y eso es precioso, es realmente precioso. Pero tu vida privada de haber cambiado 100%? Vida privada, ¿qué es? ¿Qué era? Bueno, pero seguí, seguí. No recuerdo lo que es la vida privada. Sí, es una actividad y eso que ya en mi actividad anterior me implicaba muchísimos viajes, a congresos, a conferencias. Era sumamente exigente. Pero esto es más allá de todo lo que... Y creo que está bien que así sea. O sea que realmente a uno lo pone ante una exigencia... Yo diría que te pone ante una exigencia desmesurada. Y creo que está bien. Porque quienes pueden de alguna manera soportar esta exigencia desmesurada, incluso los aspectos poco agradables, a veces poco amables que tiene la política, de alguna manera le están demostrando al ciudadano que estamos capacitados para gobernar. O sea que quizás sea necesario que esta exigencia sea así porque es lo que te preparo. Es que no todo el camino de Rosas, ¿no? No, no es camino de Rosas, pero Jorge Valle me decía algo muy bonito. Mire, la política está llena de intrigas, tráfico de insultos, juegos de poder. Está bien. Toda actividad humana los tiene. Pero también son ideales. También son ilusiones, son sueños. Esta es la parte que a usted le va a encantar. Y créame que le va a encantar cuando yo no creía ni por asomo que yo podía estar acá en calidad de precandidato porque no estaba en mi radar la posibilidad de hacer política electoral. Pero sí ya estaba en el ojo de Jorge Valle, que en los últimos meses de su vida ahí hubo una estrecha amistad y él como que te decía, ¿no? Yo no le llamo, es algo distinto que la amistad, es una relación muy linda la que encarnan el profesor con su alumno, el mentor con la persona a la que... Él vino en noviembre del 2015 a Ceres, al centro de estudios donde yo trabajaba, y se sentó frente a mí y así sin anestesia, como era él, porque me dijo, mire, Ernesto, usted tiene un sueño, usted tiene un proyecto de país, usted tiene un equipo extraordinario de gente que lo rodea, que está formada en las mejores universidades del mundo, puede armar un equipazo de gobierno, tiene una comunicación con el señor Ángel Común, que es mejor que con las élites, y tiene un amor por el país que solo puede tener el hijo de un inmigrante agradecido. O sea, a usted le puede ir muy bien el político, pero tiene que tener ganas. Si no tiene ganas, me levante y me voy. Pero si tiene ganas, yo le enseño el oficio. Y por 10 meses, no solo me estuvo enseñando el oficio, hablábamos cada 3 días, nos reuníamos una vez por semana para charlar de la realidad, interpretarla, verla, sino que recorrió todo el país, diciéndole a quien quisiera escucharlo, que ahora se podía quedar tranquilo porque había alguien que se iba a hacer cargo. ¿Tomaste nota de todas esas charlas? Yo tomo muchas notas en todas mis charlas, ando con un cuaderno, la gente lo toma un poco en broma, porque no estoy tratando de documentar nada de solo. Entonces tengo 3 cuadernos, es casi como que hubiera hecho un posgrado en un oficio que yo no conocía, y hoy es impresionante. Todas las cosas que me enseñó, todas las cosas que me cantó, todas las cosas que me predijo, cuántas de golpe me vienen a la cabeza. Dice, pero tú sabes que es interesante que me preguntó una vez, dice, pero usted, dice, ¿eso qué escribe? Ahí dice, larga ese cuaderno, larga ese cuaderno. Dice, ¿por qué escribe tanto? Dice, ¿usted lee eso? Y dije, la verdad que no, leo de golpe un 2% de lo que escribo. Pero, pero, y esto es importante para los chiquilines, el cerebro retiene lo que escribe. ¿Por qué? Porque uno cuando escribe tiene que hacer un esfuerzo de seleccionar. Alguien me está hablando y yo tengo que decir, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que quiero retener? Ese esfuerzo que el cerebro hace, es lo que hace que se te grave. Si tú estás tomando así, como hacen los chiquilines hoy, que escriben a la velocidad del rayo, como un autómata, el cerebro no lo retiene porque para el cerebro, para retener algo, requiere que hagas el esfuerzo, porque eso es lo que le transmite al cerebro la señal de que eso es importante. Así que, ahora tengo una buena justificación de por qué anoto. Anoto, no porque voy a ir a leerlo luego, sino porque después me lo acuerdo. Así que, bueno, tengo tres cuadernos de notas y me acuerdo de casi todo. Hablando de niños, hablando, vamos a la niñez. ¿Naciste en La Blanqueada? Sí, nací, papá y mamá tenían un apartamento en el tercer piso, en la avenida Italia, casi centenario, frente al estadio. Así que, de muy chico, ya cruzaba con papá para ir a... Me llevaba a ver a Peñarol. Él era hincha de defensor. Pero yo no pude con... Mazurkiewicz, siempre lo cuento, la aislaba a Mazurkiewicz, y ustedes son muy jóvenes, le digo a mis hijos, el Messi de los arqueros, él se vestía todo de negro, era de una elegancia, de una técnica, una plasticidad, una estética, realmente verlo atajar a Mazurkiewicz era como ir a ver un ballet. Era un placer visual verlo atajar, una maravilla, una maravilla de mejor arquero. Era el único momento que querías que lo atacaran a Peñarol, ¿no? Es que uno, en los partidos, quería que los equipos exigieran a Mazurkiewicz, porque verlo atajar era algo maravilloso. También lo hizo en la selección uruguaya, él participó en tres mundiales, y Lev Yassin, que era un arquero ruso formidable, le entregó sus guantes, y dijo, era considerado el mejor arquero del mundo, y él le entregó sus guantes a quien él consideró que era su sucesor. Nosotros no nos damos cuenta de que tuvimos al Messi de los arqueros, probablemente al mejor arquero de todos los tiempos. Ernesto, sigo en tu niñez. ¿Te gustaba estudiar? ¿Eras un niño aplicado? ¿Ya de ahí se veía el economista o no? No. No, no, yo era muy travieso, muy inquieto. Yo me reía mucho, me reía con tanta facilidad que mis amigos hacían como una actividad cotidiana, tratar de hacerme reír para que me echaran de clase. Ernesto, estás molestando mucho, salite por un rato de la clase. Riría dos veces al día fuera de la clase, ahí parado, porque esa era la forma en que te castigaban, la indisciplina de reírte. Era travieso, era inquieto, era... A mí me gustaba hacer calle. En mi época, como digo, ojalá podamos recuperar ese Uruguay, jugábamos en la calle. Tenían los amigos del colegio y tenían los amigos del barrio. Y con los amigos del barrio jugabas en la calle, al fútbol, al cuadrado, a las chingrinas, a la rapallana, a la rayuela. En fin, era divino porque estaban los barrios, las cuadras siempre estaban llenas de niños y llenas de gente joven. Era una cosa realmente preciosa. Así que... Pero papá la vio clara, papá la vio clara, porque mamá... ¡Uy! ¡Ernesto! ¿Cómo está? ¿Todo bien, Ernestito? ¿Cómo va? ¿Seguí contando eso que estaba precioso? No, digo que papá la vio clara porque mamá le decía... Este chiquirín no estudia nada, no estudia nada. Entonces le decía a Susana, tú tranquila, Ernesto es inteligente. Entonces le dice, ¿qué quiere decir? Le dice, él sabe que con un poco de esfuerzo pasa. El resto del día lo dedica a disfrutar la vida. Así que tú déjalo que cuando le llegue el momento de tener que estudiar, más a fondo lo va a hacer. Yo digo, qué apuesta arriesgada que hizo papá, pero le salió bien. Porque... Igual, igual, me siento totalmente identificado. Yo también era un desastre en la escuela del liceo. Y después... Por suerte lo seguiste siempre. Mi padre dijo, no, va a seguir así, va a seguir así, y me hice murguista. Empezamos igual, él terminó economista en Harvard y yo de murguista acá en el tablado de manga. No es poca cosa. No es poca cosa. Ser murguista, como digo, es una forma de arte, popular sí, pero que en el fondo termina captando y capturando cosas muy esenciales y muy importantes que hay que decir y que si no se dicen, como los dice él o como la dice una murga, de golpe, si se dicen en serio, serían ofensivas. Pero hay cosas que una sociedad democrática tiene que decir y a veces el humor, el arte, son las únicas formas en que tenemos de decir las cosas que de otra forma no podrían decirse. Así que yo soy un gran creyente en el arte y en el humor como forma de enriquecer la vida democrática. De verdad te lo digo. vicepresidente, ya tenés elegido porque a mí me... No, no te puedo. Acá estuvieron todos, o sea que me han ofrecido porque saben que tengo mucha ascendencia y la verdad que les he dicho no, mirá guapo no, mirá cuquito no, mirá novico no, mirá incluso a Sanguinetti también le digo no, estoy con Ernesto y este... Eso yo sabía que estabas con nosotros. Si tenés alguna posibilidad me ha quedado. Mirá, vicepresidente... Un tema que está vestido así para el liceo, yo siempre con las cosas de colores, hacemos buen contraste. Eso es, una fórmula tiene que ser computadora. Que tenés matemática segunda, no. Mirá, de vice no te puedo ofrecer porque... porque viste que Sanguinetti ya dijo que iba a él de vice. Ah, Sanguinetti ya dijo que sí que estaría dispuesto. Así que lo único que tengo abierto es ofrecerte, es decir, mirá, si entras en Ciudadanos te candidateas tú y ya está, vas a presidente, no a vice. Hay que ver qué dice Sanguinetti también de todo eso. No, yo no lo veo, no veo Sanguinetti. Y bueno, pero... ¿Qué dice Julio Mariano? Y yo creo que... ¿Qué puede decir? Que el Partido Colorado estamos nuevamente en la pista, estamos nuevamente engostrándole a toda la sociedad lo que es el Partido Colorado. Y esa situación que nosotros venimos generando de este partido que es el partido con más historia del país, sin lugar a ninguna duda porque es el partido de Don Pepe, es el partido de Luis Valleveres, es el partido de Rivera, está hoy parado precisamente nuevamente en la pista y va a ser decisivo en esta elección y en un gobierno cual es un institucional. Yo creo sinceramente que esto a la postre va a terminar con una candidatura mía a la presidencia y Ernesto a la vicepresidencia. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema, Monteloco? Que usted me está diciendo hace un minuto que teníamos que complementarnos, que yo estoy vestido para el liceo, usted para la murga. Yo, así con esa imitación si va a Montelongo, porque yo le ofrecí la presidencia, Montelongo, Sanguinetti, pan con pan, son iguales. ¡Uh! ¿Son iguales? Y mire, acá, acá, digo, entonces la fórmula es casi Sanguinetti, Sanguinetti. Pero bueno, este... Yo también humildemente le quería ofrecer un jingle para la campana. No pierdas la oportunidad, no pierdas la oportunidad. Ustedes saben que Ernesto cantaba, tenía una banda. Sí. ¿Sabés lo bien que le fue con la banda? Este... Era una banda que cantaban tipo por teñada, todo eso, ¿no? Teñada, no, 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 te hice justamente con esa... La, 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 ¿viste esa? Esa melodía. A ver, sí. Mirá qué linda que está. Afloja un poco, afloja un poco, con esas cejas ¿a dónde vas? Están crecidos los matorrales, ¿por qué motivo no te podás? Con tus abriles seguís corriendo, y la verdad qué necesidad anda a tu casa que ya es invierno mira que Marta te va a retar vení a votar a Ernesto candidato honesto cantante economista votalo a Talvi para ganar vení a votar a Ernesto la, 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 la ¿cuánto, 500, 600 pesos? Voy a hablar acá con la coordinadora de comunicación ya llamamos a tu a tu representante es el mismo, eh sí, sí tú te representas a ti mismo sí, sí, sí y con 5 o 6 gamba arreglaste ¡no! me llevo el jugo de una gamba no, no, no mucha suerte no puedo creer esta es la pinta de los de menos la pinta de los de menos vos sos un gordo, güey ¿cómo surgió? Juan y Juan ¿cómo surgió esta banda? esta banda surgió con un grupo de amigos en el liceo en segundo liceo aquellos que te dejaban afuera ¿eh? los mismos que te dejaban afuera los mismos los mismos ¡Kabuki! y bueno entonces decidimos que íbamos a hacer canciones de los grupos argentinos de la época Abra Calabra Safari los Naufraud y y bueno fracasamos fracasamos es decir los únicos sufrientes eran nuestras familias que les organizábamos conciertos entre casas y tenían que soportar ¿no? hasta hoy las hermanas de mis amigos o hermanos de mis amigos me dicen ¡ah sí! cuando venía Kabuki ¿por qué le pusieron Kabuki? pero fue el fracaso más divertido y además siempre digo que fuimos unos precursores porque la música latina se impuso unos 20 años después de nosotros así que en cierto sentido fuimos los hermandarias de la música latina fuimos adelantados a nuestra época y ya sabéis lo que pasa ¿por qué le pusieron Kabuki a esto? cuando sos un adelantado a tu época sos un incomprendido fuimos unos incomprendidos recién Martín ¿estás preguntando algo? yo estoy acá con tu amiga tu amiga que te acompañó desde los 15 años después te la podemos arrimar sin ningún tipo de problema pero por qué quiero saber ¿por qué le pusieron Kabuki a la banda? mirá tú sabes que eso es algo Kabuki es el nombre del teatro clásico japonés sí y tengo el recuerdo de que estábamos buscando nombres y andábamos con un diccionario y de golpe encontramos la palabra y nos sonó sonaba agradable muy musical de hecho tiene cierta originalidad porque nadie más la usó yo creo que en parte porque nadie se quiso asociar digamos con ese nombre pero pero bueno nadie nos puede negar originalidad yo creo que si la gente pudiera escuchar se nos disolvió el cassette en el que teníamos nuestras canciones pero si la gente nos pudiera escuchar yo creo que nos invitarían a un concierto de reencuentro mirá que bueno ahora no sé si tendría tiempo en la campaña pero este en algún momento quizás lo vamos a considerar ¿y estudiaste de teatro también? ¿tuviste un pasaje por el teatro? yo he estudiado dos años fue una experiencia maravillosa a mí me encanta el teatro me encanta porque en fin yo creo que esto lo dice Vargas Llosa ¿no? yo que de la forma de arte es el que está más cerca de la realidad vivida él dice el teatro es vida y pasión pasión que es vida es extraordinario es extraordinario ver como de un texto aunque sea de un gran autor eso es letra en blanco y negro con personajes con una historia y de golpe el director lo toma en fin y le empieza como una plasticina a dar a dar forma y los actores empiezan a adquirir en fin la personalidad de sus personajes pero no solo porque se aprenden lo que dicen sino porque porque los interpretan porque lo viven y porque en relación con el otro personaje empezás a desarrollar un personaje que es social porque no es el personaje que tú desarrollás no puede ser ajeno al otro personaje con el que estás interactuando y de golpe cuando empezás a sumar la música la iluminación la escenografía en fin de golpe ves que ese ese libro esa letra empieza a tomar vida ¿y la política tiene algo de eso también? de algo de cero no lo había pensado Lucía pero sí tiene Ciudadanos en sí tiene algo de eso porque nosotros arrancamos con este proyecto hace ocho meses de cero así que fue un trabajo de construcción empezás a escribirlo en blanco y negro como decías y después tenés que llevarlo a la realidad y después tenés que transformarlo en algo que funcione de una manera armónica y hoy claro me impresiono cuando digo tenemos representantes dirigentes en todos los departamentos del país que van a representarnos electoralmente 300 profesionales y técnicos trabajando en 44 grupos armando el programa que va a salir en poquito ya está a punto de salir del horno el programa de gobierno mil voluntarios que no esperan otra cosa que un mejor futuro para el país y que están trabajando puerta a puerta para tratar de que este proyecto se conozca porque si nos conocen crecemos como la espuma y eso es lo que nos está pasando y digo pensar que hemos armado un equipo renovado joven vocacional realmente comprometido con los cambios que el país necesita y realmente que viene a ponerle el hombro al Uruguay para cambiar la pisada y nada más digo en este grupo no hay ningún otro interés que esta vocación de servir al país y yo creo que en ese sentido es un proyecto diferente es un proyecto político de características únicas por eso le pedimos a los ciudadanos que nos den la oportunidad de estar porque si nos toca gobernar estamos preparados pero si no nos toca los vamos a representar empujando por los cambios que el país precisa no lo vamos a defraudar ahora vos decías recién el trabajo en equipo obviamente conocer con quien estás trabajando y hay alguien que está hace más de 30 años al lado tuyo que te conoce de memoria Isabel ¿no? ¿qué dice? 32 años va a ser en diciembre ¿madrileña? es madrileña la conocí cuando estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Chicago en Estados Unidos ella entró un año después que yo así que bueno le di como como yo ya estaba un año más adelantado entonces la ayudé con las materias de primero porque es muy exigente el programa muy exigente cuando uno llega a uno le parece que está fuera de toda posibilidad realmente yo en el primer trimestre está organizado por trimestre son tres trimestres en el año de 10 semanas la semana 11 todos los exámenes yo el primer trimestre confieso te dije yo no puedo con esto no puedo esto me supera y un trimestre después ya estábamos ahí es increíble el ser humano la capacidad que tiene de sobreponerse a todos los obstáculos tenés que darle la posibilidad tenés que darle la posibilidad así que ha sido una gran compañera de ruta ya hizo un gran sacrificio aceptando venir a vivir al Uruguay pero hoy es más uruguaya que el mate todavía tiene el acento español pero adora el Uruguay y lo conoce en sus entrañas o sea que en fin es 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 muy lindo por eso por eso digo que los inmigrantes yo traje a una inmigrante los inmigrantes son como el café y el azúcar no le vienen a quitar nada a nadie vienen con otra experiencia con otra educación salí a responder porque duele que un país que se ha hecho de inmigrantes digamos que en fin que habiendo de sus uruguayos ocupados desocupados no podemos darle trabajo a los inmigrantes por favor si los dejamos entrar tienen el mismo derecho que todos los uruguayos ahora si se trata de no dejarlos entrar que digo yo entre la generosidad y la restricción voy por la generosidad porque eso es nuestra tradición como país pero además sería una tontería no hacerlo porque se sabe de todos los estudios económicos y sociales que la inmigración es una fuente enorme de dinamismo porque vienen a complementar traen conocimientos traen preparación traen experiencias traen redes de contacto que los uruguayos no tenemos es como digo no es como café y té que se toma uno del otro es como café y azúcar es decir te complementan lo que ya tenés te enriquecen nunca vienen a competir vienen a complementar y eso es muy importante el uruguay tiene que tener una política generosa de puertas abiertas pero además muy especialmente con los venezolanos que los exiliados recibieron con generosidad los exiliados de nuestra dictadura nos toca a nosotros ahora ser generosos con ellos que vienen ahora de la opresión y la miseria de este fallido experimento del socialismo del siglo XXI que falló igual que el del siglo XX y van a seguir fallando Ernesto tu papá nació en Macedonia sí papá viene de Macedonia de Escopie mamá nació en Cuba sus papás habían emigrado de Turquía a Cuba esto es una historia si sabrás de inmigrante si sabrás por eso si sabrás de inmigrante y vino a los 5 años así que mamá cuando llegaron a Uruguay su familia se instaló en Rivera ella es riverense o sea porque vivió de los 5 hasta los 14 sus recuerdos de Rivera los tiene hoy tiene 93 años y se acuerda con precisión digital de todo de todo cuando voy va a Rivera por la campaña y dice ay anda a ver la casa anda a ver la escuela y anda a ver si están donde vivía la familia gallega que tenían 5 hermanos se acuerda del nombre el perro de los 5 hermanos de todo de todo y después se mudaron de Rivera a Piriápolis y en Piriápolis fue donde se conocieron papá y mamá en una fiesta de fin de año en el baneario y nada papá papá vino con la vida la vida destruida como digo yo de los escombros de la guerra y en el Uruguay la pudo reconstruir es como dice recuperé mi dignidad mi libertad me casé con tu mamá tuve hijos fui feliz este es el país más lindo de la tierra él repetía todos los días porque era casi como una ceremonia y un ritual vivimos en el paraíso terrenal este es el país más lindo de la tierra y para él lo era él había venido del infierno y en realidad también lo era porque este era un país que el ingreso del trabajador promedio era 60% superior al de España en 1955 hoy es la mitad y era un país de primera no de boquillas ni de plazo publicitario un país de primera de verdad que ofrecía calidad de vida a su gente y oportunidades de trabajo de primer mundo a quienes huían de la guerra la opresión y la miseria un pequeño país modelo pero es a por eso como dicen los españoles que vamos con Ciudadanos por un pequeño país modelo que lindo bueno un placer enorme que nos hayan quitado al contrario me voy a comer no obvio Montelongo ya te robó uno y la copa para mirar te dejó te dejó el país te dejó la jarra para repartir digo en fin así que muchas gracias es un placer y gracias a los a los chefs bueno hasta mañana hasta mañana disfrutamos